Buenas tardes, San Pedro, querido Cecilio, Eliseo, queridos vecinos y vecinas de San Pedro, y además quiero saludar también a los legisladores y legisladoras de la región que nos acompañan, Carlos, Agus, Mica, bueno, no los quiero nombrar a todos porque si no es mucho, ¿no? Bueno, quiero en primer lugar agradecerles, ¿qué pasa, Cristina? No, a Lisandro, sí, por eso, ¿viste? Empezás a nombrar a uno y te cantan el que te falta. Quiero en primer lugar contarles que para mí acompañar hoy a Cecilio y a Eliseo en este acto es de una emoción con mezcla de lembranza. Los que por ahí más me conocen y conocen mi historia personal saben que vine y vengo seguido a pasear, a disfrutar de San Pedro. Y la verdad es que saber que hoy tomamos la decisión de invertir de acá a fin de año 450 millones de pesos, de invertir el año que viene otros 550 millones de pesos que ya están previstos en el presupuesto del año que viene y que van a permitir la ampliación de la operación de este puerto me llena de alegría, pero también me llena un poquito de orgullo por haber puesto mi granito de arena y haber ayudado a Cecilio, Eliseo, al equipo de puertos de la provincia, a Axel, a Alexis. Porque en definitiva, como bien decía recién Alexis, vemos acá atrás un barco con harina argentina que se va a Cuba. Hace poquitas horas otro barco que se fue a Estados Unidos porque exportamos a los dos lados de la grieta, ¿no? De la grieta ideológica y porque creemos en definitiva que ese es el camino de la Argentina. Puertos preparados para exportar trabajo argentino. Trabajo argentino que además hoy, hoy a la mañana, tuvo un cambio de paradigma que impuso nuestro presidente en un decreto que de alguna manera también viene a corregir, como corregimos con esta obra en el puerto, la frustración para atrás. En el año 2012 en la Argentina teníamos más de 2 millones de planes jefes y jefas de hogar. Y en el 2015 quedaban solamente 140.000 planes sociales porque el trabajo había reemplazado a los planes sociales, porque miles y miles de argentinos habían vuelto al empleo, formal, registrado, con obra social, con aporte jubilatorio. Pero entre el 2015 y el 2019 pasamos a tener más de 800.000 planes. Es decir, la Argentina cambió empleo por planes. Y después vino la pandemia. Y nos obligó a sostener y en algún caso a profundizar ese brazo extendido del Estado para que nadie caiga en la indigencia. Para que todos tengan la mínima asistencia y cobertura. Y hoy nuestro presidente firmó el decreto porque desgraciadamente no encontramos eco para discutir la ley que transforma a los planes sociales en instrumento de base para la vuelta al empleo. Es decir, esos productores, esos estibadores o esos que trabajan en el empaque que te decían no consigo el laburante porque tiene miedo a perder el plan. El que vuelva al mercado de trabajo no pierde el plan. Porque establecimos la compatibilidad entre los planes y el empleo. No solamente eso. No pierde el plan. Tiene obra social. Tiene ART. Tiene aporte jubilatorio. Y el empleador no paga las contribuciones porque eso le genera el incentivo a esa cooperativa que trabaja en el empaque, a ese productor que trabaja en la naranja o en el durazno de poder convocar a esos trabajadores. Le completa el salario. Y no solo eso. Le reconocemos para atrás los años de jubilación, de aporte jubilatorio al que tiene el plan. Le damos la posibilidad de blanquear al que tiene un trabajador en negro sin pagar multas. Porque sí o sí, el camino de la Argentina es a partir del empleo registrado, de calidad, con aporte jubilatorio, con obra social. Sí o sí, tenemos que pasar de la Argentina, de los planes sociales, al empleo registrado que hace que nuestros trabajadores sientan que es producto de su esfuerzo lo que llevan a la mesa de su casa. Sí o sí, tenemos que incentivar al trabajo en blanco para no tener en nuestra economía informal gente que queda a la buena de Dios cuando tiene un accidente de trabajo. O que queda a la buena de Dios cuando llega el momento de jubilarse. Sí o sí, tenemos que hacer una apuesta fuerte como país a la producción y al trabajo. Y esta inversión en el puerto que genera trabajo directo en los que van a reparar este puerto, trabajo indirecto en todo lo que es la logística alrededor del puerto que genera la oportunidad de vender trabajo argentino al mundo en un país que necesita dólares. Debe ser una de las políticas de Estado que los argentinos debemos construir. Y quiero a pesar de que ya se han dedicado en las últimas 48 horas a decir que no, que no quieren dialogar, que no van a dialogar, que no les importa dialogar, quiero volver a invitar después de la elección a la oposición política argentina a que se siente junto a nosotros, junto a nuestro presidente, junto a los trabajadores y los empresarios a que definamos 10 políticas de Estado para la Argentina, a que dialoguemos sobre educación, exportaciones, seguridad, generación de empleo y endeudamiento, entre otros temas. porque los argentinos no pueden esperar dos años o cuatro o seis a que nos pongamos de acuerdo en algunas políticas de Estado. Tenemos la obligación de sentarnos a la mesa apenas termine la batalla electoral para lograr acuerdos por la Argentina. Y entonces, a pesar de las negativas, de mordernos la mano extendida de no creer en el diálogo, le volvemos a decir a la oposición que sí, que una y mil veces cuando termine la elección los vamos a invitar a sentarse a la mesa para que traigan ideas, para que escuchen nuestras propuestas, para que juntos escuchemos a la producción y al trabajo y para que entre todos pongamos de pie a la Argentina como hoy con Cecilio a la cabeza estamos poniendo de pie este puerto de San Pedro. Muchas gracias. 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 Gracias.